La exposición sin protección a la nueva normalidad ha sido lo que ha enfermado a niñas y niños que hoy padecen COVID y no la variante Delta. Creo que no se debe tanto a la nueva variante sino al hecho de que hemos bajado un poco la guardia, la gente bajó la guardia, empezó a salir, empezaron a regresar a clases en junio. Empezaron a tener graduaciones, empezaron los niños a tener cursos de verano y creo que eso ha incidido tanto en que haya tantos niños enfermos. El médico pediatra Julio Andrés Salazar Farías aseguró que el relajamiento de las medidas sanitarias han sido un factor determinante. Creo que bajamos la guardia en un momento en el que no había tanta población vacunada, creímos que ya estaba todo controlado. Y pues empezaron las graduaciones, empezaron las vueltas a clases sin control, empezaron muchas cosas que creo que incidieron en esta última ola. El especialista destacó que la exposición sin protección de los menores a un ambiente con altas probabilidades de contagio es preocupante, pero aún más la posibilidad de que los niños contagien a quienes le rodean. La mayor parte de los niños la va a pasar con molestias mínimas. Hay niños que tienen catarrito, hay niños que tienen algo de fiebre, un poco de diarrea, que son tal vez los tres síntomas más comunes en niños. Pero más que eso es la cantidad de gente que van a contagiar. Acaban de sacar recientemente un artículo de los CDCs en donde hacen mención precisamente a que los niños menores de tres años son los que más contagios provocan. Porque además son los niños que menos pueden usar cubrebocas, son los niños que tocan todo, son los niños que encuentran un vaso y este es mío y chupan y agarran y además como padres todo el mundo los trae pegados acá. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.